Vamos a hacer unas croquetas líquidas y crudientes. Le echamos una cucharada de mantequilla, le vamos a añadir una cucharada de harina, le añadimos una taza de leche, le vamos a añadir sal, pimienta, yo le voy a echar el bacon, este es bacon de chorky, y le vamos a dejar que se cocine bien. Cuando esté así, le vamos a añadir dos hojas de gelatina hidratada. Mira mi gente, cuando está, las cosas me están saliendo tan bien, los postres y todo me salen tan bien, yo no sé si seguir el video o simplemente pararme a llorar, porque veo que me quedan, hay cosas que no me salen a la perfección, pero hay cosas que sí me salen muy bien, así que seguimos el video. Añadimos las dos hojas de gelatina hidratada, las vamos a pasar por el huevo y las vamos a pasar por galletas molidas. Aquí ya tenemos la estropeza, y cuando la abrimos, esta es la pinta que va a tener, por eso son prudientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.